Siete, doce minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión democracia. Tenemos previsto más adelante un diálogo con el señor ministro de gobierno, doctor Henry Cucalón, a propósito de la coyuntura, esta administración del presidente Guillermo Lazo, quien también anunció como hoy recoge diario el universo, él afirma que no dejará la política cuando deje Carondelet y que hará una oposición seria. Pero ha habido algunos cambios que han ocurrido durante las últimas horas, como la designación de Guadalupe señorí, expresidenta destituida de la Asamblea Nacional, es la nueva delegada del mandatario ante el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica. Igualmente, la exasambleísta Ana Belén Cordero asume la Secretaría Anticorrupción, cargo que estuvo vacante luego de la salida del doctor Luis Verde Soto. Se ha mencionado otro nombramiento, el almirante Darwin Jarrín, quien fuera comandante general de la Fuerza Naval Ecuatoriana, como vocal de delegado del presidente para presidir el directorio de autoridad portuaria de Guayaquil. Quizás el hecho que mayor repercusión ha tenido la renuncia del general Paco Moncayo Gallegos a la Consejería para la Seguridad Nacional, que estuvo junto al presidente Guillermo Lazo en momentos complejos, hay que decirlo, durante las últimas semanas, pero él presentó su renuncia y en su carta señala que el país sufre una conspiración política. Ese es un hecho grave que refleja la debilidad institucional en la que estamos viviendo en el Ecuador. También queremos señalar que al presentar la renuncia del general Paco Moncayo, él considera que su función de asesoramiento ha sido cumplida y que renuncia, pero en la carta también da cuenta que él está abierto a seguir colaborando por el país, más allá de una administración que que tiene su periodo en este caso. Bienvenido, señor ministro de gobierno, doctor Henry Cucalón, empecemos con estos cambios. El presidente ha hecho algunos nombramientos. ¿Qué implica estas estos cambios y estos nombramientos que ha hecho el presidente Lazo? Muy buen día. Muy buenos días, gracias como siempre por la invitación, buenos días a todos los distinguidos oyentes y quienes nos siguen aquí en Radio Democracia. Los cambios son propios de la acción de gobierno. El hecho de que el periodo gubernamental se haya recortado por el decreto de disolución de la asamblea y la convocatoria anticipada a elecciones no significa que el presidente de la república no pueda hacer los cambios respectivos. Y en el caso de lo que usted venía señalando, del general Paco Moncayo, que fue una incorporación reciente que hubo, creo que hubo un gran aporte, estuve presente en sus ejecutorias a nivel del consejo de seguridad pública del estado, él considera que su aporte en esa instancia en relación de dependencia se había cumplido, pero deja las puertas abiertas para seguir asesorando justamente por temas de interés nacional, como es el tema de la seguridad, inclusive ayer tuvimos nuestra última reunión del comité de seguridad, el gabinete de seguridad que se llama, en los mejores términos. Así que yo aprovecho para agradecerle al general Moncayo siempre por su aporte patrótico a favor de las causas del país. Doctor Cucalón, ha habido otros cambios y otros nombramientos, ¿qué implica? ¿Cuál es el espíritu del presidente para hacer estos cambios en este tiempo que le queda? Llenar las vacantes, porque los dos puestos que usted venía mencionando, tanto la delegación al tema amazónico como la secretaria de corrupción, eran puestos que estaban vacantes desde hace algún tiempo y el presidente lo que ha hecho es llenarlas. Señor ministro, en el caso de seguridad, el problema no ha pasado, pero uno de los argumentos. Absoluto. Uno de los argumentos del general Moncayo es que también el país ha vivido una conspiración política permanente. ¿Cuánto afecta eso? Al inestabilidad, y ha sido un caldo de cultivo donde le han hecho el juego sin querer queriendo algunos casos al crimen organizado. Lo que más le interesa al crimen organizado es tener un estado desorganizado, permanente inestabilidad, que no se respete la institucionalidad, de que haya una institucionalidad débil, y obviamente lo que sucedió desde hace prácticamente dos años, en que en vez de hacer una oposición racional, lo hacían de forma irracional, en vez de fiscalizar, lo que querían era obstruir, obviamente facilitaba ese debilitamiento, que obviamente el único beneficiario, en todas estas palabras, es el crimen organizado, y hay que decirlo con pelos y señales en narcotráfico. Señor ministro, hay que estar conscientes, porque son palabras importantes las que ha señalado, porque esto no ha pasado, dice el general Moncay en su renuncia, en momentos cruciales que agobiaban a la nación ecuatoriana sometida al ataque brutal del crimen organizado y a la abierta conspiración política de partidos y movimientos afines al proyecto autoritario antidemocrático liderado por el expresidente Correa, me honró usted nombrándome su asesor en materia de seguridad nacional. Esto no no ha pasado. No, no ha pasado, es permanente, y lo cual habla también de los quilates que tiene el general, que hace dos meses, cuando estaba en pleno fragor, ese proceso mal ha dado de juicio político, que no digo que no existe institucionalmente, pero que no tenía prueba alguna, y lo que quieran era derrocarlo al presidente en su cuarto intento, él aceptó ese desafío de incorporarse al gabinete como consejero de seguridad. Eso es lo que manifiesta el general, y yo siempre le estaré muy reconocido por ese gesto, en momentos de apremio, porque en los momentos de gloria, en los momentos de fiesta, pues todo el mundo se quiere, se quiere sumar, eso habla muy bien también del general, ¿No? Señor ministro, hay un hecho de coyuntura, el viernes pasado, la corte constitucional emitió los dos pronunciamientos de los dos primeros decretos urgentes en materia económica, la reforma tributaria y la ley de zonas francas, ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Primero, el hecho que la corte constitucional haya dado sus dictámenes es un reconocimiento más al hecho constitucional y legal de haber disuelto la asamblea y la convocatoria a elecciones anticipadas que permite a un ejecutivo expedir proyectos, en este caso, decretos, leyes en materia económica, solo el hecho que los haya aceptado el trámite significa que esto era totalmente legal. Punto dos, en mi criterio, de forma muy dilatada, porque si bien la corte no tiene plazo alguno, esa también es la realidad. Pero puede, me dice un parámetro. Exactamente. La asamblea tenía treinta días. El parámetro, más allá que en derecho público no cabe la analogía, pero digamos que el parámetro es que hasta la asamblea, y eso ya es decir bastante, tenía treinta días, y treinta días porque es un proceso de deliberación jurídico-política, en dos debates, con votación. Aquí, el proceso es meramente jurídico, correcto, de control constitucional, de contrapeso jurídico para evitar que vía decreto ley, cualquier presidente que se encuentre en este periodo, cometa un acto violatorio de la constitución, y yo creo que es correcto. Creo que haberse tomado prácticamente veintinueve días, creo que es demasiado tiempo. No digo que es viciado porque no hay norma alguna que lo lo prohíba. Ese es el aspecto de forma. Tercero, hay algo que ya nos va recogiendo en estos precedentes, porque recordemos, Miguel, que esto es primera vez que sucede en el país con un nuevo marco constitucional. No hay ninguna limitación al presentar una a la vez, porque en la práctica, dentro del mismo periodo de un mes, nosotros presentamos dos. Una el mismo día de la declaratoria de disolución, que fue el día diecisiete de mayo, y otra, el de zonas francas inversiones, que fue el día veintitrés. No hay limitación alguna al respecto. Cuarto, hay una noticia positiva. En el primer dictamen, como no podía ser de otra manera, se da esta favorabilidad para que la reforma tributaria, que beneficia a grandes capas de la clase media ecuatoriana, en relación de dependencia pública y privada, vea mejorados sus ingresos en el momento que puede deducir mayores rubros del impuesto a la renta, es decir, más dinero en el bolsillo de los ecuatorios, lo cual es positivo. La corte no puso ningún reparo, creo que no había por qué ponerlo bajo ningún concepto, insisto, creo que se demoró demasiado para llegar a esa conclusión de pero grullo, que eso sí es urgente. Ahora bien, lo que me llama la atención fue el segundo caso, que fue negado, por así decir, hubo un dictamen desfavorable, con varios acápites que ya nos van sirviendo de señalamientos para futuro, porque recordemos que el ejecutivo, el gobierno, va a presentar más proyectos de leyes en este sentido económico urgente. Uno, se ponen a calificar, ellos dicen que no, pero a la larga comienzan a calificar la conveniencia o no, lo cual, eso es a criterio de un presidente de la república. Ellos solo tienen que ver que no se contrabonga, que no choque, que no viole la constitución, en ningún momento el sentido de la oportunidad o la conveniencia, peor en materia de carácter económico, que eso le corresponde siempre al administrador, le corresponde siempre al ejecutivo. Dos, hacen ahí un señalamiento, una interpretación, lo que en ese proyecto era un concepto, Miguel, de seguridad jurídica al inversionista, en materia tributaria, para que no haya inestabilidad y cambios, que es lo que más necesita un inversionista, inclusive en el tiempo, hacia los veinte años, la corte no estuvo de acuerdo con un criterio indicando que el artículo ciento cuarenta y ocho que permite la expedición de estos leyes, le facultaba o le faculta a la asamblea poder rever o derogar lo aprobado, lo cual para mí no existe contradicción alguna. De hecho, cualquier ley aprobada por la asamblea puede ser revisada por la misma asamblea en otro proyecto de ley o por una siguiente asamblea nacional. Las leyes no son talladas en piedra, no sé a qué es lo que quisieron llegar. O sea, en la práctica, si uno lee el fallo, daría a entender como que si se pone esa estabilidad tributaria de veinte años, le impediría una próxima asamblea reverlo. Lo que sí, yo lo que veo es que hay un tema que no guarda mucha lógica, porque ya la corte constitucional en algún fallo anterior ratificó algo que es lógico, que en materia tributaria, la iniciativa de poner o sacar tributos, le corresponde al ejecutivo. La transmita un legislativo, pero la iniciativa tributaria es solamente el presidente. Y aquí daría a entender, y por eso es que rechaza, de que la asamblea, la próxima, la que se instaure en octubre, en noviembre, en diciembre, cuando sea, le estaremos limitando, por esta estabilidad tributaria, le estaremos limitando su capacidad de rever el tema de las inversiones. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con el secretario. Como no puede ser más en un estado de derecho, lo respeto, lo respeto y me allano al dictamen, porque esa es la democracia, más allá que no estoy de acuerdo, creo que se ha perdido una oportunidad nuevamente de favorecer las inversiones, de favorecer el empleo, que es lo que tanto necesita. Y si a la corte le preocupa el sentido de la oportunidad, en un país en crisis, Miguel, todo lo económico siempre será urgente, ¿No? Efectivamente, si uno pone en escena la casuística, ¿Acaso no es urgente una reforma laboral? ¿Acaso no es urgente una reforma al seguro social? Es decir, casi todo en el Ecuador hoy es urgente. Sin embargo, y esto le pregunto al señor ministro, ¿No le está poniendo una camisa de fuerza? ¿No le está determinando una hoja de ruta? Y quiero ilustrar esto al hacer una lectura del dictamen sobre la reforma tributaria, quisiera un reconocido tributarista como el doctor Napoleón Santa María, por favor. La corte por el contrario medio se escena la facultad del presidente y dice usted, presidente de vida que va a estar ya cinco meses en el solio, no se compadece hacer sin ninguna ley, sin una asamblea, y por lo tanto, ocupe, se dedíquese solo a los temas que urgentísimamente tienen que resolver en su gobierno. Me parece entonces que es una sentencia donde confunde el gran concepto de país en desarrollo o gobierno en desarrollo. Y la corte lo restringe a que el presidente Lazo se ocupe solo para los temas urgentísimos de su gobierno e insisto, no los grandes temas del país. La corte cambia un poco el anhelo, el deseo que tenemos muchos cotidianos, que era que precisamente en estos seis meses, y visto que la asamblea ha sido un novice para el desarrollo nacional, en estos seis meses el presidente Lazo puede incorporar decretos, leyes, etcétera, para precisamente hacer lo que no se puede hacer en en términos ordinarios, como lo dice la corte, y aprovechar este momento, este periodo de excepcionalidad, para hacer un conjunto de normas que con la corte, como que hoy, perdón, con la asamblea hemos visto, no se pueden llevar a cabo. Así que ese mensaje es triste, penoso para todo el país, porque están cercenando las funciones del presidente de turno, cualquiera que se fuese, fuese en grandes proyectos de desarrollo nacional, mi querido Miguel. A propósito de esto, doctor Cucarón, ¿no le está poniendo la hoja de ruta a la corte, al gobierno? Comparto plenamente lo que ha dicho el doctor, es más, lo leí en la prensa ecuatoriana también en el mismo sentido, lo ha dicho palabras más, palabras menos, lo que he venido yo esgrimiendo. Es verdad, parecería del dictamen de la corte, que se le quisiera poner un estate quieto, es decir, en materia legislativa no hagas nada, cuando el artículo 148 no establece eso, establece que se puede hacer todo lo que se tenga que hacer en materia económica, que si quieres hacer leyes pasan a ser decretos guión ley, y que el control lo tiene la corte, lo cual me parece bien, reemplaza solo jurídicamente, no políticamente, a la asamblea nacional, porque siempre tiene que existir un contrapeso del poder. Pero sí, da a entender de que sería la excepcionalidad el tema de los decretos leyes, y no lo que el pueblo que usted no espera, y que yo creo que no tiene limitante alguno, por parte de la constitución, de que puedes pedir cuántos decretos leyes en materia económica el gobierno considere que son necesarias para la buena marcha de la administración, para dar oportunidades, para generar estabilidad económica, y para generar empleo. El hecho que sean seis, cinco, siete meses, cuatro meses y medio, no es una limitante jurídica bajo ningún punto. Así que yo comparto plenamente lo que ha dicho el doctor, ese es mi criterio. Pero obviamente, respeto, ¿cuál más? Porque no ha de ser que la democracia funcione solamente cuando a uno le conviene. Lo contrario sería pensar como los autócratas que quieren hasta ir a una constituyente solo porque les incomoda el control jurídico que haga esta o cualquier corte. Yo no estoy de acuerdo como en algunos fallos últimamente me ha pasado, y lo hemos recordado en estos micrófonos aquí, Miguel, yo jamás estuve de acuerdo con el fallo que permitió el juicio político sin ninguna prueba, e inclusive con errores de hecho que cometió la Corte Constitucional, porque citó hechos que no existían, valga la aclaración, sin embargo, lo respeté, porque no se puede desacatar, porque eso es propio de un estado de derecho. El hecho de que no lo comparta, no lo respeto, no quiere decir que no sea vinculante y obligatorio. Sobre la base de estos dos dictámenes de la Corte Constitucional, señor ministro Cucalón, ¿qué prepara el gobierno para enviar con este entorno, con estas observaciones que se han hecho? En las próximas horas y días, en esta misma semana, se presentará el cual estaba planificado, lo hemos conversado en el gabinete político, del gabinete económico, con el señor ministro de economía y con el presidente de la república, otros proyectos de decretos leyes que tienen que ver con finanzas públicas, que siempre son urgentes, que tienen que ver con incentivos también en materia de mercado de valores, que es importante para seguir atrayendo inversión, que tenga siempre como prisma la generación de empleo, que es urgente y apremiante en el Ecuador, porque no, también estamos desarrollando una legislación especial que tenga que ver con todo lo que va a tener que hacer el Estado en reconstrucción económica, con lo concerniente al evento denominado El Niño, quien sabe, uno de los temas de mayor complejidad y problemática que va a tener que enfrentar el Ecuador con un gran golpe económico, inclusive para las finanzas, tanto públicas como privadas, y eso va a ser en las próximas horas, en los próximos días. Nosotros vamos a continuar como siempre fue nuestro plan. Evidentemente, ahora tenemos un poco más clara la hoja de ruta, lo que denominan ciertos juristas los precedentes, o sea, por dónde se está guiando la Corte Constitucional en este periodo inédito que tenemos desde el retorno a la democracia y desde la vigencia de la nueva Constitución de Montecristo. Por cierto, siendo urgentes temas como la previsión frente al fenómeno del niño que los científicos anuncian. En materia legislativa, porque igual se está avanzando en materia de prevención. Claro, en gestión de riesgos. Correcto. Pero en el tema de legislación, se podrá sentar las bases para la prevención, especialmente la generación de fondos que permita afrontar esto que se vendría al fenómeno del niño. Y qué más urgente que eso. Creo que no cabría discrecionalidad, alguna interpretación en el campo del control jurídico, porque el sentido de la oportunidad y conveniencia lo dicta en este caso siempre un presidente de la república. Ese es el acto político o de gobierno en sí mismo, así como fue la declaratoria de la disolución de la asamblea. Considero yo, y como siempre, respetando individualmente a cada uno de los magistrados, que es momento una vez más, y lo dije la semana pasada previo a la demora del fallo, que es momento que se pongan, no del lado del gobierno, no, no, eso no importa, del lado del país, del lado de los ciudadanos. ¿Cómo lo hicieron en el primer dictamen cuando permiten que de forma inmediata y de forma directa los ciudadanos podrán ver a partir de julio la mejora en sus ingresos con el tema del impuesto a la renta, con mayores deducciones que permitirá más recursos en el bolsillo de los ecuatorianos. El tema laboral, ¿se podrá articular algún decreto urgente en materia económica? La mayoría de sectores, dirigentes sindicales, políticos, se llenan la boca diciendo hay problema serio de desempleo, de subempleo, de informalidad. No se puede articular, ojalá la corte constitucional lo diga que no es urgente, alguna algún tipo de reforma laboral. Algunas personas podrían considerar que un código como tal, integral, que ha sido una vieja aspiración, tanto de los sectores patronales como de los sectores sindicales, porque evidentemente el código está anquilosado. Eso debe ser mejorado y reformado, adaptado a las nuevas realidades, sin que jamás signifique regresión de derechos de los empleados, de los trabajadores. Eso siempre será una misión cardenal a defender y garantizar la constitución, pero sí la incorporación que de hecho existe en el mercado laboral que permita la generación de nuevas fuentes de empleo. Entonces podrá haber personas, insisto, que digan que un código como tal no es económico per se, más allá que sí lo es. Podría analizarse la conveniencia de uno que otro articulado que sí vaya en esa línea directa económica. Pero eso se tiene que ser analizado con muchísimo detenimiento, con mucha prolijidad, porque lo que menos desea el gobierno, que le estamos apostando a la paz, a la estabilidad, a la institucionalidad, a que ahorita el pueblo ecuatoriano se manifieste en unas elecciones libres, que es la parte importante del decreto que se expidió hace un mes, la oportunidad que sea el pueblo con el voto a que pueda decidir en democracia, volver a la fuente del poder que es el pueblo ecuatoriano mismo, no quisiéramos que esto sea un tema que genere algún tipo de problemática adicional, más con una corte que ya sabemos que se está tomando al filo de si bien no un plazo no escrito en ninguna ley a la referencia de la asamblea, porque si seguimos así cada veintinueve días evidentemente no vamos a poder avanzar como quisiéramos y como necesite y requiere el país. Además del tema que ha mencionado para facilitar el mercado de valores, ¿qué otros proyectos estaría pensando? Esos tres le puedo decir de primera mano para los próximos días tenemos que insisto afinarlos bien pueden venir más con el ministro de economía, el presidente, hemos conversado de muchos temas, pero ya viendo estos parámetros que ha puesto la corte tenemos que ser bastante reitero, bastante prolijos al respecto. Por lo pronto le digo esos tres esos tres proyectos en los próximos días podríamos desarrollar algunos más e informar a la ciudadanía a través de su de su medio de comunicación. Señor ministro, ¿cuánto le preocupa al gobierno el hecho de que pudieran mermarse los ingresos a la caja fiscal por una decisión libre y voluntaria del electorado cuando hay al menos una de las dos consultas que tiene que ver con la no explotación del Yasuni? Más allá de las cifras, unos dicen mil trescientos, mil así sea doscientos, cien, trescientos millones, va a haber una merma, una disminución de ingresos por el Yasuni. No, el gobierno no no está preparando alternativas frente a esta disminución de recursos. Una disminución importante en las finanzas públicas. Puede haber una diferencia de millones más, millones menos, pero siempre será en el orden más de mil millones de dólares anuales, lo reconocen todos los analistas al respecto. Y fíjense un tema, un tema. La explotación responsable no tiene por qué ir en ninguna contravía con el respeto al medio ambiente, pero se pone esta consulta. Y es lógico hasta cierto punto que respetando el medio ambiente se quisiera o se quiera o se pretenda de que no se explote esta reserva denominada el ITT. Ahora bien, esto puede servir también, no solamente por el gobierno al cual yo me pertenezco, sino también por el siguiente, de generar un gran debate. Eso es importante y que al final se tome una decisión. Aparte del tema de la consulta y de su resultado y del respeto irrestricto a la voluntad popular. Es el debate, señores, y de donde vamos a sacar los más de mil millones de dólares que hoy día sirven para inversión pública. Fundamentalmente de ahí salen los recursos para que exista más seguridad. De ahí salen los recursos para que haya más unidades educativas como la que inauguramos hace pocos días en Guaranda, el Ángel Polivio Chávez, que sirve más de tres mil niños y jóvenes ecuatorianos de la provincia de Bolívar. De ahí salen los recursos para que haya más centros médicos y hospitales como el que inauguramos la semana pasada en Machala. De ahí salen los recursos, entre otras cosas, para que la administración pública funcione y que trate de mejorar todos los días y que ayude y que mejore la vida principalmente los que menos tienen y los más pobres. ¿Qué se va a hacer? ¿De dónde van a salir esos recursos? Y eso amerita un debate responsable. Un debate responsable porque los mismos que prevén proteger el medio ambiente, lo cual me parece bien, son los mismos que hablan de subsidios a los combustibles fósiles, que son los que entre otras cosas hacen que el estado gaste miles de millones de dólares al año en subsidios. Entonces, no no parecería que haya un choque de posiciones como que no será lo más lógico. Bueno, es el momento entonces de sincerar el debate público para saber que la labor que tiene un estado fundamentalmente en la protección social de sus ciudadanos, materia de seguridad, salud, educación, no puede verse mermado bajo ningún concepto. Y que esos recursos que actualmente tiene el estado y que están afilados en esa línea no pueden ser disminuidos. Así que no solamente que el gobierno está presto para dar el debate, propuesta, etcétera, sino que también, y lo he visto que lo está haciendo la prensa ecuatoriana, debe ser motivo también de la pregunta de los próximos candidatos presidenciales de donde saldrá un presidente o presidenta de la república que defina cómo vamos a hacer para solventar esos recursos que son para el desarrollo, el desarrollo del país. En este caso, bajo el concepto de los ingresos no permanentes, porque son los tributarios. Porque recordemos asimismo que de los permanentes salen todo lo que es el tema de los ingresos que sirven para materia salarial, que aquí quiero permitirme hacer una disgresión importante. Todos queremos un estado fuerte, un estado sano, un estado que no gaste en grasa burocrática, pero sí un estado que sirva y sirva principalmente a los más pobres. ¿Y por qué le digo aquello? Porque muchos de los que en campaña dicen cualquier cosa, cuando uno gobierna de forma seria, se da cuenta la complejidad del tema. Y voy a hablar en el tema que me ocupa la administración. Nosotros hemos aumentado el gasto, que por algunos son gastos, por otros puede ser una inversión pública. En el componente humano, hasta la semana pasada o la incorporación de los últimos ocho mil doscientos policías de un gran grupo de diez mil policías que van a servir para la seguridad ciudadana. Y se ha abierto todas las inscripciones y procesos regulares para que se incorporen siete mil más. Se han incorporado miles y miles de nuevos médicos y nuevos profesores. Y yo me pregunto, ¿eso está mal? Eso es lo que siempre todos, me incluyo, pudimos haber criticado de gasto burocrático. No, señores. Un estado sí necesita tener más policías, más médicos, más profesores. Eso jamás se puede ver de una forma negativa, porque esa es la prestación y la protección social, al igual está obligado a los estados. Así que no le temamos a eso. Y para eso se necesitan que el estado siempre tenga ingresos, ingresos en materia tributaria, permanentes, porque esa es la razón y la existencia mismo de lo público, del interés general. Y por eso se necesitan los recursos, se necesita una economía sana, donde los empresarios ganen, tengan utilidades, que paguen sus impuestos, y que de esos impuestos el estado tenga justamente para esa línea. No estoy hablando de la burocracia, digamos, innecesaria, de los ministerios innecesarios. No, no. Estoy hablando fundamentalmente, he puesto tres ejemplos, donde nuestro gobierno sí ha aumentado la nómina. La nómina para servir y poder vivir mejor. O alguien está en contra de que haya más policías. Porque si uno ve los rubros y las cifras en frío, diría, ah, es que se ha elevado la gasta, la parte nominal. Pero señores, es porque hay más policías. Así como se necesitan más recursos que no pueden ser restringidos, con el ejemplo que estamos citando, porque cada policía tiene que venir con su respectivo armamento, para que se pueda enfrentar a los criminales, a los narcotraficantes, por citar un ejemplo, para que vean qué es lo importante del tema de los recursos públicos. Señor ministro Cucalón, efectivamente, aun cuando los candidatos rehúyen o rehúyan sobre el día sonido, estamos poniendo en escena, al menos aquí en la revista de opinión, democracia, para que se pronuncien. Porque hay que recordarle al Ecuador que en otras condiciones se planteó la consulta popular hace más de diez años, en ese gobierno, cuando la corte cervecera les dio la vuelta y les evitó esa consulta. Ahora hay otras condiciones, ya se está explotando, está rindiendo recursos, insisto, más allá del monto, pero le está dando recursos que son necesarios. ¿Cómo compensar estos hechos en otras condiciones cuando hoy está generando recursos? Y ese va a ser el gran debate, la iniciativa, al cual todos debemos estar con total apertura. ¿De dónde van a salir los ingresos? Hay algunas propuestas, si es por los subsidios, si es que se le van a cargar más en materia de extracción de recursos, ¿cómo se va a hacer? Porque esto, los recursos no aparecen aplastando un botón, ¿no? Solo los demagogos son los que viven sumando los millones y los millones de dólares, y como no les interesa llegar nunca al poder, sino por interpuesta persona, dicen que la farra lo pague otros. No, señores, cuando uno actúa con responsabilidad en un ejercicio de racionalidad política, uno tiene que también afrontar estos temas, porque reitero y ratifico, los servicios sociales, la prestación de los servicios que hace el Estado y el gobierno no pueden ser disminuidos, y de ahí salen muchísimo de esos recursos. Señor ministro, usted decía, respecto del gobierno a elecciones libres, ¿cómo ve este proceso electoral? Una de las cosas que a mí más me llamó la atención en positivo fue que el día miércoles diecisiete de mayo, cuando se decretó en la disolución de la asamblea, no hubo pues todo lo que los aguereros del desastre dijeron que iba a existir, que esto iba a ser peor que Perú, amenazaban con hundir en llamas al Ecuador por defender a los asambleístas, de que aquí iba a haber anarquía, caos, movilizaciones, bueno, no pasó absolutamente nada, y no ha pasado nada, y esa es parte de nuestra misión, que haya tranquilidad, paz y estabilidad. Pero decía que me mó la atención en positivo, que el mismo día varios actores políticos dijeron voy a ser candidato presidencial, y más allá de gustos y colores, eso es importante, porque no solamente por el tema de la legalidad, sino por el tema de la legitimidad, reconocieron que este acto viene acompañado de unas nuevas elecciones, de una nueva oportunidad de generar un contrato social, de debatir supuestamente ideas, no intereses, en muchos casos inconfesables, me explico, y que hay un escenario que permite el choque de posiciones, choque democrático, que sea el pueblo ecuatoriano, a través del voto, quien zange esas diferencias. Yo me sentí tranquilo cuando vi que los actores políticos y los partidos políticos, más allá de diferencias o coincidencias, dijeron vamos a las elecciones. Así que ya hay un periodo de inscripciones, se está calificando, hay ocho binomios presidenciales, cerca de diez menos prácticamente las últimas elecciones del año dos mil veintiuno, en el buen sentido de la palabra, hay esta toma de decisiones electorales para el proceso que va a ser el veinte de agosto, y espero por el bien del país que se tome la mejor decisión de todas, y así mismo se han inscrito para la Asamblea Nacional diversos grupos para que haya un parlamento, porque en una democracia debe existir un parlamento, debe existir oposición, por supuesto, no hay que tenerle jamás miedo, ojalá que de ningún lado se repitan los errores y los excesos que se cometieron, eso sí no. Pero no es un reflejo, señor ministro de gobierno, el que gran parte, más allá del derecho que tienen, y el pueblo ecuatoriano será el que dé su voto, el que pretendan volver personajes y ex legisladores que le han hecho tanto daño, y yo digo con nombre y ha pedido el señor Virgilio Saquicela, por ejemplo, eso no le hace daño a la democracia. Mire, lo lógico sería que sea el pueblo quien dictamine eso, al final de cuentas el pueblo es el dueño de la democracia, y aquí hay una conjunción de factores, entre los partidos políticos que ponen a sus candidatos, en este caso pueden repetir, y valga la aclaración, no tienen ninguna limitante, el hecho de haber sido disuelta la Asamblea no significa ningún gravamen, ni ningún problema individual, eso no es una sanción ni nada, en el campo penal pueden ser candidatos, evidentemente hay una vindicta pública, entonces los partidos políticos todo general deberían actuar también con responsabilidad, y que sea una oportunidad para renovar los cuadros, pero bueno, en algunos casos, o en la mayoría, van a ratificar, van a repetir, lo importante ya no sería solamente las personas, sino evitar que se repitan ciertas acciones, por lo menos esperemos que la experiencia que conllevó este proceso, que entre estas cosas hizo que el 78% de los ecuatorianos esté de acuerdo en la disolución, y que prácticamente nadie los haya defendido, y que nadie haya salido a las calles, y que esto no se haya convertido en el infierno que pronosticaron los agoreros del desastre, lo tomen como una lección, bueno, van a repetir, se van a reelegir, es perfectamente legal, no encuentro ningún óbice al respecto, pero esperemos que para el próximo gobierno no se repitan ciertas malas prácticas que conllevaron a este proceso de crisis política y de conmoción interna. Una pregunta final por ahora, señor ministro de gobierno, doctor Henry Cucalón, más allá del respeto que usted lo ha exhibido al resto de funciones del estado, a la independencia de funciones, ¿qué piensa usted de la administración de justicia que debiera acompañar en este ambiente de acción del crimen organizado, del narcotráfico? Un caso, la casuística, ayer, un juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, dictaminó sobre seguimiento para los culpables, y un caso emblemático, la compra de siete helicópteros Drub, cuatro de ellos se cayeron, tres fallecidos, la propia fiscal general señaló que hay presuntas irregularidades en una adquisición de más de sesenta millones de dólares, y resulta que aquí no pasó nada, no hubo tres muertos, no hubo cuatro helicópteros heridos, tres helicópteros suspendidos su vuelo, eso es lo que genera una mala imagen para para el país de la impunidad, señor ministro. Mi rechazo absoluto a ese fallo, no quiero generalizar la justicia, sino ciertos operadores de justicia, eso para mí es un fraude a la confianza ciudadana, usted lo ha detallado con mucha propiedad, el caso de los Drub, más allá que por ahí dirán los de cierto gobierno que no ha pasado nada, que se recuperó la plata, señores, ahí no se ha recuperado ni siquiera la vida de quienes estuvieron inmenso lamentablemente por defender la honestidad de los que no son honestos, pero señor, ahora resultó ser que no pasó absolutamente nada, es borrón y cuenta nueva, se quiere virar la página de lo que constituyó un evidente perjuicio, no solamente en el ámbito reitero financiero porque ya me dirán que se cobraron las pólizas, no señores, de lo que a todas luces fue un atraco a los intereses del pueblo ecuatoriano y una pésima adquisición en su momento que afectó muchísimas cosas, usted ha citado cuántos se cayeron, cuántos quedaron una pésima compra, cuáles fueron los intereses que estuvieron detrás de eso, y ahora resulta ser que no hay absolutamente nada. Ahora, eso en el campo penal, ahora vamos a ver si también en el campo las responsabilidades administrativas, civiles, y esto tiene que ver en algo y hay que pelarle mucho el ojo, como se dicen en las esquinas, con el asunto de la comisión respectiva del tema del caso del general Gabela, porque esa es la génesis de todo, las denuncias que hizo el general con respecto a esa, en mi criterio, fraudulenta adquisición en contra de los intereses de las fuerzas armadas y del pueblo ecuatoriano. Sí, estaremos pendientes, se prevé para este mes de agosto el informe que lo ha confirmado Roberto Mesa, en donde ahí se mutiló informes incompletos, adulterados, que hoy tiene que rehacerse por mandato de la Corte Constitucional. Y donde veo que la politiquería está que salta de preocupación, porque un tema de carácter técnico, legal, está yendo al umbral de las pasiones politiqueras, principalmente por criticarlo al perito, que lo que está haciendo es cumpliendo con su trabajo, en base a una disposición que dio la Corte Constitucional, con plazo inclusive. Claro, a ese perito que lo contrataron en esa administración. Exacto. Y que ahí era muy bueno. Ahora ya no sirve. Porque así son de maniqueísta. Bien, el señor ministro de gobierno, doctor Henry Cucalón, aquí en la revista de Opinión Democracia, siete cincuenta y un minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, volvemos para analizar propuestas para llegar a la Asamblea Nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio.